En Eneba tendréis mogollón de juegos, podréis disfrutar de lo que vosotros queráis y encima lo haréis de una forma más barata y obviamente apoyando a tu creador de contenido favorito. Así que si te gustan los juegos, que sepáis que aquí tenéis todo tipo de cosas, desde recargas de móvil, juegos, tarjeta regalo, Xbox para Playstation Network, para Nintendo y también cositas de software. Recordad que si queréis estar a la vanguardia de juegos baratos e incluso enteraros de cuáles van a ser los nuevos lanzamientos, porque aquí aparecen también, podéis hacer uso de mi enlace de Eneba. Seguramente ya lo hayas probado, pero si no lo has probado, aún estás a tiempo de no quedarte atrás. Vale, vamos para allá. Un juego de barquitos llamado Skull and Bones. La traducción sería huesos y calaveras. Huesos y calaveras. Bueno, vamos a verlo. A ver, beta abierta. Voy a continuar, porque nada, he hecho solo lo que es el tuto y vamos a navegar y hacer cosas, ¿vale? Por el juego. Una pulidilla en algunas cosas y podría andar mejor, creo, ¿eh? ¿El Endrow dices? Sí. O este. Es que, claro, este... Vale, aquí dice, esta no es la versión final ya, pero cabrón, la versión final la tienes en cinco días. O sea que, es decir, estamos al lado, ¿eh? Estoy todo viciado el Skull and Bones, ¿sí? ¿Vicio mucho o qué? Vamos a verlo. Fuga del paraíso. Busco una forma de reparar. Esto es lo que me mola, tío, que está súper bien traducido, ¿no? El juego. A ver. Se ha doblado, perdón. A ver si lo podéis escuchar vosotros bien. Demasiado, ¿no? Lo escucháis demasiado, creo. Mirad, mirad, ¿eh? Enchufamos gráficamente cómo se ve el juego. Bien, ¿no? Vamos a esa isla de ahí. Para, para, para. Vale. El juego va genial, ¿eh? A mí me, me, me va bien. Es un juego de piratas, ¿eh? Desembarcar. ¡Oh, my! Me piratilla. A ver, podemos, vale, podemos zarpar. Busca una forma de reparar y navega. Vale, tenemos que repararlo. Mira, aquí se puede como cocinar, ¿no? Yo no lo he jugado el juego, ¿eh? Es decir, he sacado el tutorial y me he puesto manos a la obra. Full peleilla de barcos, ¿eh? No se quema, ¿no? Como en el pal. Vale, a ver qué se puede cocinar. No podemos cocinar. Mira, pescado. Pero no tenemos, ¿no? No podemos cocinarlo si no tenemos. Tiburón asado. Y pescado asado. Habría que pescar. ¿Se puede pescar en el juego? No me jodas, cabrón. Mira, primer oficial pirata en la isla. ¡Hala, bobobobo! Gracias. Mira, 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 mira. Necesito un barco para disparar ya. Lo bueno es que creo que el juego no tiene como un questline, ¿no? O sea, quiero decir, es como más sandbox, ¿cierto? Porque es difícil encontrar el Saintein. ¿Y de qué nos sirve esa temeridad si solo has conseguido que acabemos varados en estos bajíos? ¿Quieres llegar a Sainan? Pues claro que sí. Igual que el resto de esta panda de borrachos y holgazanes. Pero si nos presentamos ante el cabecilla con las manos vacías, veremos nuestros títulos y quién sabe si también nuestras cabezas. Recupera lo que queda del cargamento de Skurloff de las aguas infestadas de tiburones. Solo entonces revelaré el camino al paraíso pirata. Vamos. Vamos al paraíso pirata, hombre. Claro que sí. Yo me voy contigo donde tú quieras. ¿Qué nos da? ¿Nos da dos pescados? Una caña de pescar, ¿no? Y, bueno, está bien. Esto me mola, tío. Ah, no. Lanza de caza. Creo que nos ha dado una lanza de caza en el inventario. Solo tenemos madera. Consigue armas de fuego explosivas y consigue ron de lujo. Y eso lo vamos a conseguir por el mundo, supongo, ¿no? Y tenemos que ir isla por isla, ¿no? Oye, juego no está mal, ¿eh? Todavía hay que decirlo, ¿eh? Juego está más o menos bien. Ahora hace falta ver... A ver si nos acompaña. Una cosa... Lo que pone ahí Frati, 69, Rodon... ¿Esos son jugadores? O sea, ¿el juego es multijugador o va por servidores? O sea, no es MMO el juego, ¿verdad? Es multi, ¿no? Vale, vale, vale. Vale, precio del Exeter. Isla Occidental. Podemos ir cogiendo misiones, ¿no? De las islas. Puede que tengamos que registrar esos cuerpos. A ver, a ver, a ver. Para abrir requiere palanca. Cosa que no tengo. Vale. Ah, pues entonces a lo mejor sí que sigue una línea de... ¡Aparta! Vamos a aquella aislada ya. A ver qué nos mandan. Oh, gracias. ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! Patatas. Yo no había comido. Son las cuatro de la tarde, chaval. No, no me llaméis gordito. Dejarme comer a gusto. Madre mía, qué pinta. Mira, chocas. Aprende. Calidad de la casa. Vale. Dos euros. Aunque si te la tengo que vender, es verdad que te la cobraría siete. ¿Es de pollete? Sí. Vamos a esa isla de ahí, tío. Que tiene un interrogante. Y quiero ver qué es. Tío, vaya mierda de barco me han mandado, eh. No ha pirado a esto, tío. Yo también lo veo. Vamos a ver si podemos coger otra cuesta aquí. Se pueden acumular las cuesta, ¿no? De juego. Oye, me gustan mucho los juegos de barquitos a mí, eh. A ver, esperad. Mirad esto. Gráficamente, ¿cómo lo veis el juego? Está al máximo, eh. Yo lo veo bien, tío. ¿No? No han dicho nada a Haran todavía. Parece un Assassin's Creed. A ver, la misma empresa es. Y utilizan el mismo motor, creo, ¿no? Vale, podemos desembarcar. Otra islita, eh. Recuperar los artículos de contrabando de suros del agua del primer oficial pirata. La mercancía ha sido a la de... ¿Qué? Ha ido a la deriva del norte. Vale. Pero eso es lo de antes. El trato de piratas que hemos hecho antes. Aquí hay que hablar con el pirata mayor. Claro, al fondo, ¿no? Que se están zumbando, loco. Mira eso. Siempre igual, eh. Siempre en todos los juegos peleándose la gente. Mira, borrachos. Estos sois vosotros. Un sábado a las 7 de la tarde en pleno Gran Vía, eh. Mira, 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 mira. Me mola mucho la animación que le han hecho al juego, eh, tío. La respuesta a los NPCs. Mira, mira esos, mira esos. Qué guapo, cabrón, eh. Ese es el rover de pueblo con el Rex bailando. Y el Basics. Bueno, parece ser que en esta isla no hay capataz, ¿no? Para que nos dé misiones. Eh, hay clavos. Ojo. Ah, podemos robar cosas aquí. Un tablón de acacia. ¿Hay cerveza? Sí somos, eh. Pues igual me lo pillo el juego, eh. Me pillaré la suscripción, tío. Y lo jugaremos, ¿vale? 3 de acacia. Acacia que es palos, ¿no? Menuda, menudo cebollazo me lleva la pava esa, eh. Es la quinta botella. Hostias. Nueva York, 14 de mayo. Ah, es el cargamento. Que iba al Saint-Ain. ¿Saint-Ain quién es? El, el barco más tocho que hay, ¿no? ¿Saldrá en el Game Pass? No, no han dicho nada del Game Pass, eh. Saldrá en el de Ubisoft. En ese sí que saldrá, ¿vale? En el Game Pass de Ubisoft. No sé cómo se llama el de Ubisoft. ¿Cómo se llama, tíos? Le ha pegado una galleta, eh. Mira, mira, mira. Jaleo, jaleo. Que se sueltan, eh. Que se sueltan. Creo que sale en el Ubisoft Plus. No sale en el Game Pass. Si no, lo hubiese visto. No lo he visto anunciado en el Game Pass. Vale, en esta isla no tenemos... Eh, he conseguido cuatro de pescado. Vamos a cocinar, vamos a cocinar que podemos cocinar. Y el juego es survival, ¿vale? No, ¿verdad? No nos morimos de hambre y esas cosas, ¿no? A ver, puedo poner todos aquí a cocinar. Aceptar. Faltan materiales. ¿Cómo que faltan materiales? ¿Por qué? Aumenta... ¿Por qué me dice que faltan materiales, tío? En la cocina. No, lo estoy haciendo, ¿no? Estoy haciendo el pescado. Alá, no me deja ahora. Ah, porque ya los tengo hechos, ¿no? Se han hecho rápido. Vale, pescado asado. Sí, míralo. Aumenta resistencia. Un clásico una vez que ya me espero. Vale, vale, perfecto. Ya tenemos pescado, ya tenemos comida. Por si las mojas se nos complica el día. Oye, ¿en este juego hay climatología? ¿Hay día y noche y... Bueno, lluvia, tormentas y todo el rollo. Eso me gusta. Si está, la puta hostia. ¿Sí? ¿Pero son full random? ¿En plan procedurales o...? Muy chile el juego, eh. Ahí arriba tenemos la brujulilla. Nos dice que vayamos hacia aquí. ¿No? ¿Hacia el sol? ¿Ese es el icono? Ah, vale, la quest. Coño, te la marca arriba. Un trato de piratas. Hay que ir a por esos artículos. ¿Lo veis? Eso es la quest. Mirad la brujula arriba. Tiene el mismo símbolo que lo de la quest. Cuidado, 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 cuidado. Hermano. Vale, me dice que tengo que buscar por aquí. ¡Hostia, un tiburón! ¿Puedo cazar tiburones? ¿Qué dices? ¡Otro aquí! ¡La virgen! ¿Dónde están los...? ¡Mierda! ¿Qué cojones, tío? ¡Viene, viene otra vez el tiburón, eh! ¡Hostia, qué malo soy! ¡Cabrón! Soy como el Capitán Pescanova, pero sin Capitán y sin que Pescanova. Escucha, hermano. Hay que hacer algo, eh. Ahora sí. Le di, le di, le di, le di. El aim náufrago, eh. Total. A ver, a ver, a ver, a ver. Es que es tan complicado darle, eh. A ver. Ahí está el tiburón, eh. Lo he visto, lo he visto. Creo que lo sigo viendo. Está aquí, está aquí, está aquí. Míralo. ¡Dios! Bueno, ahora le tiene menos, ¿vale? Porque le he metido la lanza ahí de moldadientes. ¡Vamos! Me esquiva, eh. ¡Joder! Me esquiva, eh. ¡Dios! ¡Muera, cabrón! Tío, ¿vosotros le habéis podido dar bien a ese tiburón? ¡Bien, vamos! ¡Dios! ¡Qué malo soy! Le hemos dado, gente. Hemos matado al tiburón. Tírate al agua y pégale un bocado. Hubiese ganado, eh. A la primera, gente. Ya, pero la pues me manda aquí y me dice. ¿Consigue ron de lujo? Y almas de fuego explosivas, loco. Pero aquí no las hay, ¿no? Yo creo que ganó el tiburón. ¿Qué va a ganar el tiburón? Se le he pegado yo una paliza. Vale, me dice que lo tengo que buscar aquí el ron. ¡Ah, mira! Están aquí, en el suelo. ¡Ah, es esto! Son las cajas. ¿Las veis? El tiburón, otro tiburón. Hay que irse. Piro la caja y me voy. No, no. Vámonos, vámonos, vámonos. El tiburón no sigue la velocidad de nuestro barco. Hostia, que no, chaval. Joder, hermano. ¡Corre! ¡Se va, se va! Hay que... Gente, hay que hacer retreat a veces, eh. Es bueno a veces. Una retirada a tiempo suena, Victor. ¿Por qué el barco va de lado? ¿Cómo va la misión? Ya está hecha. Vamos. Hola, cachero. ¿Cómo estás, tío? El barco va dobladísimo, eh. Está guay el juego, eh. De verdad, me... A ver. No sé lo que me va a durar, ¿vale? Pero, a priori, me está gustando. Pensaba que iba a ser en plan... Full pelea si ya está, tío. Pero, está bien, eh. Eh, casi nos mata, eh, tío. Puta, eh. Hemos estado ahí... Justos gustos. Claro, hay que subir rangos. Pero si te he hecho una... Vamos a ver. Flipado. Te acabo de hacer una misión. Y me llamas rata de cloaca. Bobo. Que eres bobísimo. Me ha dicho que le pregunte al capitán no sé qué, ¿no? ¿Por qué me dices vuelve a tu... Dehou? ¿Se llaman así los barcos estos, pequeñitos? Dehou? No lo sabía, tío. Dehou? Pulsa control en la rueda de acción. ¿Esto para qué es? Hola. Hay como cámara de primera persona. Mirad. Mirad. Oh, qué guapo. ¿Estáis viendo esto? Hay camarilla en primera persona. A ver, en tercera se ve... ¿Por qué no podéis fallar? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Esto que es como un tutorial, ¿verdad? Mejor empapar los bombachos que morir en el mar. Y desde el mástil también la hay. Ah, pero porque no la puedo equipar todavía. A lo mejor en este no me deja, ¿no? Vale, a ver. Necesitamos hacer una misión. Está a 300 metros. Es la siguiente, que es la de... Busque información sobre cómo llegar a Saint en el... Pecio del Exter. Bueno, a ver. Sí que hay una... Digamos, sí que hay una cadena de misión, ¿no? A seguir. Una campaña, por así decirlo. El barco tiene energía. ¿Lo habéis visto? Cada vez que ponéis el turbo en el barco, se consume la barra esa. A ver, relájate que es un tiburón. Y voy full W. Morir no vas a morir. ¿Habéis descubierto todo vosotros? Igual me compensa ir descubriéndolo todo. Solo me queda esta. Bueno, es que aproveche. Gracias, Essen. Sí, estamos comiendo hoy un poco más tarde. No, normal, tío. Pero cuando... Yo no puedo parar de... Vale. No puedo parar de jugar, ¿vale? A los juegos. Porque me encanta. Es horario gaming. Totalmente. Esto nos da misión, ¿eh? La verdad es que tiene mucho de motor del Assassin's Creed, ¿cierto? Después de naufragar. Luego llegaron los tiburones. Todo pasó muy rápido. Los de Rassler no nos ayudaron. Hasta se burlaron. Es demasiado tarde para mí. Pero quizá tú llegues a las costas libres de Saint Dan. O sea, no me ha dado misión. Me ha dicho... Llega allí a tomar por culo. A nuestro barco. ¿Se escucha abajo? ¿Lo subo? A ver, lo he bajado para que no escuchaseis mucho. Es que... Creo que está mal descompensado la voz. Con el audio. Ahora se escucha bien. Mirad, nos manda aquí. ¿Lo veis? Vamos para allá. Hay contratos y todo. Ah, y puedes poner el mapa para moverte a las zonas. Como... Mirad, ¿lo veis? Hostias, vaya... Vaya candelo. Claro, ahora ya sí que tenemos la palanca para poder entrar ahí. Bueno, es un juego bastante diferente, ¿no? A los últimos que están sacando. Una apuesta... De barquitos que... ¿Esto puede gustar? Pues no puede gustar, ¿eh? ¿Cuánto tiempo llevan desarrollando este juego? Mucho tiempo, ¿verdad? A ver, ¿qué tengo que hacer? Vale. ¿Me ha retrasado una ñete? Sí, lo sé. ¿Qué le he dado al verde? Le he dado al verde. Era el ajo. Era el ajo. Qué guapo, ¿eh? A nivel... A nivel... Entorno visual. Gráficos. Vaya. Y arte está guay, ¿eh? El juego no está mal, ¿eh? Gente. Dudo mucho que esto lo puntúe en bajo en eso, ¿eh? Usa el cañón y rompe todo. ¿Lo puedo hacer? ¿Lo puedo hacer? Pero hay necesidad de romperlo todo. Hostia, soy un poco malardo, ¿eh? También con el cañón. Ah, pero vuelve a spawnear, ¿no? Lo que rompo. Mira, esta spawneada de nuevo. Es una chorrada, pero mola. Ah, vale. Bueno, pero es que esto va a ser literalmente los combates, ¿no? Estos pepinos. Estos cañonazos. Vale. Porque el tuto ya era así. ¿Qué está pasando con el...? Perdona, que te acabo de leer ahora. ¿Qué está pasando con el parvo que está bajando en números? Pues porque necesita contenido. El contenido de parvo que está exploradísimo ya, ¿vale? Ahora queda, pues, yo qué sé. Hacer cosas como bases, como... Detener ver algún reto. Cuando saquen contenido estará mejor. Otra vez. QVP sobre todo. ¿Tenía dos cuchillos en el pecho? ¿Saintain es una capital o un barco? Vaya tela. Una forma de morir, campeón. Bueno, tenemos catalejo, coordenadas y la carta. Así que ya podemos ir para allá. Tiene pinta de la capia, que sí. Hmm. Os digo una cosa. A la gente que quizás... ¿Te gustan los juegos de barcos? Es posible que acabe comprándoselo, ¿eh? O no está tan mal. ¿Me lo esperaba? ¿Os digo en serio? Men... Peor. La vida pirata es la vida mejor sin trabajar, sin estudiar, con la botella de ron. ¿Cuándo sabe tronar Liberty? No se sabe. No han dicho nada tampoco. No sé por quién lo dice. Vale, vamos. 700 metros. Mola porque lo que hay por el mar, si pasas por encima, es como que lo farmeas. ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto? Hay probabilidad de que te salten las cuatro, Dani. Pero a veces tarda en hacerlo. Bueno, palanca dará buena cuenta de esos restos. Alto cargamento corrido en el mar. Los clientes de Nueva York de Spurlock se van a... Un día tendré mi propio barco y me haré rico comerciando con el oeste. Como el Capitán Ressler. Lo estáis escuchando, ¿no? Bueno, ahora empieza el juego, en teoría. ¡Wow! ¡Wow! Tranquila, al final te sale. Vale, confía. Ya he terminado de comer, gente. Pedazo ciudad, ¿no? Vamos ahí, ¿no? Directos. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Cuánto pescado, cabrón! En la época de los piratas, tío, comerían mucho pescado. Comerían otra cosa que no fuese pescado. O sea, ballenas y cazaban, ¿no? Pero mayormente comerían pescado, ¿verdad? Ah, huele eso, capitana. Sal, especias y pecado. Pecado, dice. ¡Ja, ja, ja! El pescado. ¿Ese memeo? No. Un arroz con mariscos, ¿te imaginas? En aquella época hubo un arroz con mariscos. Holy shit. Oh, vale. Vamos a verla, tío. ¿Qué lleva del collar? Hace un chip, tío. Yo ya tuve mi oportunidad. ¿Lo veis? No necesitamos la confianza de Skurlock para ganar infamia e influencia. Solo sus contactos. A menos que quiera que sigamos apretadas en su DAW, necesitamos un barco en condiciones. Yo me quedaré a bordo mientras usted va a... Pero ¿qué es DAW? DAW es... Es... ¿Qué es? Bote. En inglés. Nosotros solo respondemos ante los vientos del destino. Eso no es boat. Como la barca pequeña. Usar chips como collares era top, ¿eh? En la moda en ese tiempo, ¿a qué sí? Los chips. Pero parecía un chip, tío. Hostia, qué asco. La buena carta, gente. La verdad es que me la podía haber hecho también... Eh... Un poco más joven. Le me la he hecho muy vieja a la chica, ¿eh? Bueno, ahora sí que estamos en la ciudad, ¿no? Aquí tenemos el correo. Recuperando el correo. Un hijo por la libertad. Se puede reclamar. Vale. Cargamento, almacén. Bueno, cargamento es encima de mí, ¿no? Vale. Luego, aquí está el almacén para dejar todo lo que nosotros queramos en el almacén, ¿no? Llevarlo encima. O si morimos o lo perdemos, ¿no? Esto de aquí son... Artiller de accesorios. Se supone que esto será para nuestro bar... Ah, no. Esto es para nosotros. Vuelve más tarde. Oh, oh. Vale. ¿Por qué? No puedo hablar contigo, tío. Mira ese. Ese soy yo en el Zara, eligiendo la ropa. Y mi mujer ya se ha ido a siete tiendas. Estoy por la primera. A ver, el juego está bien, ¿eh? Dentro de lo que cabe... Yo no lo considero que esté... Que sea malo, ¿eh? O sea, quiero decir, tiene sus cosillas, ¿eh? Ojo. Me pensaba que iba a ser mucho más... En plan, mucho más batallas navías sin parar, ¿sabes? Pero bueno, tiene su historia, su... A su traje de fallera ahí, ¿te imaginas? A ver, es que al que le gusten los barcos... No le va a importar comprarlo. Pero al que no le gusten los barcos, no lo va a comprar. Es que es un juego de nicho también, ¿sabes? Los británicos hundieron mi barco y su mercancía, pero te escupieron a ti. ¿Cuánto vale? A ver, existen tres formas de jugarlo. Pagar 90 pavos para entrar tres días antes. Pagar 60 euros por el juego. O pagar 18 por un mes del Ubisoft Plus. Y jugarlo a través de ahí. Y luego ya, pues, te das de baja. Obviamente, yo elegiría la tercera. Aparte, con la tercera tienes acceso premium, ¿eh? Tres días en Early Access, además. ¿Oh? ¿Puedo robar a los comerciantes para conseguir esa mercancía? ¿Puedo negociar y abrirme paso hasta el cargamento? Venga, va. Hombre, claro, por supuesto. Oh, va a darme un barquito. Creo que nos va a dar un barco, ¿eh? He visto ese barril en el que has llegado. Está para el arrastre. Tienes arrojo, pero no estás preparada. ¿Quieres dejar atrás esos restos y tener un barco de verdad? Pues lábrate una reputación y gánate el respeto de la gente. El Black Flag creo que les va a ayudar a acceder a algún que otro player que no sean fan de los barcos. Puede ser. Buenas cabolín, ¿qué tal el jueguete? A ver. A mí me gustan los barquetes, ¿vale? Me gusta el mar, me gustan los navíos, me gusta todo eso. Ya lo sabéis que a mí me mola de siempre. Pero eso condiciona mucho a que te guste uno del juego, ¿sabes? Mira, somos marginados ahora. Porque somos rank 1. Necesitamos subir rank, ¿no? DPS. Los barcos de DPS son por un estilo de juego más agresivo y se centran en infligir daño en efectos de estados. ¿Tipo de barco DPS? O sea, hostias. Que hay tipos de barco DPS tank. A ver si tenéis razón, ¿eh? Por ahora, gráficamente lo veo bien. A nivel jugabilidad lo veo guay. No lo he visto mal, lo que hemos hecho. A nivel... Un segundo. Mira, carne de tiburón. ¿La podemos cocinar? Sí. Hecho. Y a nivel de historia... Bueno, te van marcando unas pautas. No va mal, ¿eh? Por ahora. Vendedor ambulante. Bienvenida a la tienda de provisiones de Maycolis y patrona. Si quieres comprar o vender comida, aquí me tienes. Hostia, cajas de balas de cañón. No me la juegues. Te arrancaré la cabeza cual tiburón marrajo. Relájate, hombre. Que no te la voy a jugar. A ver, cantimplona de agua. Aumenta la velocidad de navegación. Eh... Goz, ¿no? Goz, esto. Porque balas de cañón. Nosotros no tenemos cañón, ¿no? En nuestra... En nuestro... Voy a comprar esto para aumentar nuestra velocidad del navío. Del navío. Vale. 15 metros. Aquí sí que ahora podemos, ¿no? A nos dejar a utilizar el taller. Vale. Ahora sí que podemos, ¿eh? Hombre, claro. Se ve a simple vista que no eres una capitana corriente. El negro o el barco fantasma, ¿eh? Ahora lo veré, ahora lo veré. Pero no me lo puedo hacer todavía, ¿no? Vea accesorios de cualquier guarida para personal de tu capitán. Los gestos de tu capitán pueden previsualizar la rueda de acción a la que podrás... Vale, eso sí. Cambiar de apariencia. Esto lo puedo hacer. Y le puedo poner... Ah, vale. Pero esto es para modificar... Ah, podemos modificar siempre que queramos, ¿no? La apariencia que tenemos. No, quiero estar como estoy. Lo que quiero es modificar la ropa. Tío, parece que se haya hecho tres rayas de perico, ¿eh? ¿Lo habéis visto? Comprar rayas nuevas, ¿sabes? Ropa nueva. A ver, equipo. ¡Hola! ¿Pero eso se puede acceder? Con platilla, ¿no? Me gusta este. A ver, ¿y este? Ah, pero no tenemos dinero suficiente. Este está muy guapo. Igual habría que acceder a los primeros. ¿Qué valen? El gorro vale 200. Y el atuendo este, ¿qué vale? El conjunto entero, ¿qué vale? No lo pone, ¿no? Mi pelo ya no es el que era. Está muy guapo el conjunto este. El problema es que valdrá una leña que flipas, ¿no? Son 200, 600, 200, 400. Eso es una aberración, cabrón. No tengo tanta pasta. No hay uno que sea... Mira este. Este... ¡Oh! Vale 800 el gorro. Qué feo son los pantalones cagaos, ¿eh? La verdad es que sí, ¿eh? Pero estos están bien. Este está bien, ¿no? Mirad. Este me mola. Pero es carísimo. No puedo comprarlo, ¿verdad? Vale. Esto es para rotar. Nah. Pero es de hombre. Da igual. ¿Qué más da? ¡Hola! Mirad estos de aquí. ¡Oh! Este está muy guapo, ¿eh, tíos? Mirad. Full pirata, pero vamos. Igual que este. Este está chulísimo, tío. Ah, a lo mejor podemos comprar como prendas alternativas, ¿no? Solo. Vale, aquí. Como mirad esto. Bueno, por ahora creo que no voy a comprar nada. No lo necesitamos. Tampoco tenemos dinero para hacerlo, ¿eh? Nada. Primeras impresiones del juego. Este. Me ha gustado. O sea, es decir... Le voy a seguir dando para ver hasta dónde llego en rank y desbloquear cositas. Y mañana os enseño hasta dónde llega Vitor Rollo. Gracias.